y los astros serán propicios se viste de fiesta y una fiesta para la vista pero también una fiesta para el corazón porque hoy tenemos a varios participantes del mister venezuela 2017 desnudaré su alma les hablaré del significado de tus nombres revelaremos todo así que bienvenidos alejandro zumbos cristian y florentino rodríguez ay yo no me pierdo está así con un abracito y todo chicas soy la envidia de todas hay que maravilla alejandro qué tal cómo te sientes oye súper contento súper agradecido con todo el equipo de producción contigo andrea por esta gran oportunidad por esta ventana que nos ofrecen a los tres candidatos emocionados sabes que para mí participar en el mister venezuela es un reto pero más allá de un reto es un compromiso que en lo personal asumo donde voy a aprender todos los días herramientas que van a servir para mi día a día como clase oratoria clase actuación clases de pasarela y de verdad que es una una súper escuela súper feliz y ahora te voy a desnudar y te voy a contar de tu carta astral de tu nombre de una cantidad de cosas qué bueno cuéntame cristian cómo lo sientes tú qué sientes bueno súper agradecido por la invitación realmente aquí poder compartir contigo para mí es un placer un orgullo y bueno sin más que decir vamos a ver qué está en los astros para nosotros con este gran compromiso que asumimos ahora ya te voy a leer tus intimidades y tu futuro ya ya tengo a florentino que tiene frío florentino tiene frío eso eso es una movida en los chacras después te cuento dónde queda el chacra ajá cuéntame soy florentino rodríguez soy licenciado contadoría pública mucha gente pregunta qué hace un contador en este certamen pero bueno queremos explotar nuestro talento y bueno me encanta la actuación qué mejor puerta que benefició para para expresarlo y bueno contento por estar acá y vamos a ver qué nos tiene preparados los astros bueno hoy los recibimos en nuestra casa así que tomen asientos mientras yo saco su carta astral porque la cosa es con carta astral y todo alejandro alejandro es un escorpio en el roscopo chinor es jabalí en el a la astrología celta tu animal es el lobo y tu árbol el junco escorpio rígido una cuestión que tiene que tener una prestancia pero jabalí es juguetón también es una persona que disfruta de su juego de sus perspectivas de vida que disfruta con las placeres de la mesa también verdad claro cómo guardas la dieta cuéntame bueno haciendo sacrificio con mucha dificultad como en italiano el lobo te da un magnetismo no sólo de seducción estamos en horario infantil no vayas a contar cómo seduces tú por favor pero si te da un magnetismo de seducción que tú manejas se le ve en la mirada mira de su lobo oculto en la mirada y el hecho de que seas junco desde que tu planta sea el junco te da una flexibilidad que debes aprender a manejar sobre todos los negocios a ver si lo aprovechamos emprendedor quizá sí emprendedor cristian si tiene el más alto de todos al parecer si no por números si lo soy a mí un hombre alto me fascina amor mío ya ganaste puntos conmigo con la altura cristian es géminis nació en año de gallo eso te da la doble perspectiva ganadora porque los géminis triunfa mucho en la farándula y al haber nacido en año de gallo de todas maneras pasado el míster o sea lo que sea que vayas a emprender hay una carrera en los medios de comunicación para ti es caballito de mar en los animales celta y ese es un signo que tiene todo que ver con la paternidad vaya así que prepárense para ser un padre responsable tu planta es el espino tú guardas espinas en tu corazón mi amor no realmente no considero que no no soy una persona rencorosa pero pinchas si yo te pincho tú pinchas y por allá tengo a florentino que es el hombre del frío misterio lo tiene frío hoy yo le estaba dando unos ejercicios para que él activara su chácara claro verdad son nervios o él me decía que no eran nervios no no es nervios es frío ok florentino nació cáncer y en año de gallo ese cangrejo completamente distinto porque el canceriano gallo puede conquistar alturas insospechadas nació con el animal celta del caballo así que cuando combinamos el caballo con el gallo con la parte cáncer tengo un nombre multifacético tú tienes varias gavetas yo veo varias gavetas en tu aura como si fueras a hacer alguna parte de narración de deporte y otra también de actoral te llama la atención la actuación sí estoy apasionado por la actuación desde pequeño ok ahora voy de allá para acá porque ellos tienen amuletos pero resulta que florentino tiene un amuleto guardado a verlo él me contaba que eso se lo puso su abuela si esto me lo regaló mi abuela y me dice que este es de buena suerte y siempre desde que empecé el concurso cuando estaba en la universidad también lo cargaba y todavía lo cargo yo no sé si tú sabes la diferencia pero amuleto es distinto de talismán tu abuela te lo puso para protegerte en cuyo caso sería amuleto o es un talismán para traer cosas buenas bueno ella me dijo que era siempre para para este tener suerte y siempre que más ahora como está como estamos en esta sociedad tan cambiante es bueno tener suerte muy bien cristian creen en la buena suerte sí creo en la buena suerte y en la mala suerte también cuál es tu superstición cuál está un muleto cuál es tu talismán bueno mi talismán este me lo regalaron no hace mucho pero mira se vinieron todos protegidos estos niños están preparados a ver y desde que lo tengo realmente me han pasado cosas muy buenas por lo menos estar en el míster es una para mí este también creo mucho en la parte de los números la suerte la superstición tengo casualmente todo uno aquí atrás de la oreja un 7 que es mi número de la suerte el día que nací yo y bueno considero que todos los 7 te traen cosas buenas bueno el número 7 es un número mágico en varias religiones y además tiene que ver con la trinidad de dios combinada con los cuatro elementos por eso es tan protector en tu caso si es talismán fíjate tú que la abuela de florentino le puso eso como amuleto es una protección pero en tu caso es talismán porque te ha traído cosas buenas y alejandro que la buena suerte que rutina tienes para dejar la mala vibra bueno yo tengo que justamente hoy lo dejé porque se me rompió a él no vino preparado pero pero como se me rompió yo me imagino que lo tengo puesto y siempre lo beso eso es un rosario que mi bisabuela me regaló antes de fallecer y en mención a la protección a que siempre va a estar con nosotros entonces lo llevo siempre lo para para donde vaya bueno yo voy a empezar con las cartas de ustedes disculpa te quiero hacer una pregunta es cierto que la ropa interior este depende que el color que la use trae buena suerte eso depende si es cierto que la ropa interior atrae una cierta energía y protege también pero no todos los colores son para todo el mundo la gente usa el amarillo como universal y no para todos es el amarillo por ejemplo en tu caso sería blanco o azul lo que te protegería ok entonces si tú te pones la amarilla a lo mejor entra en conflicto con tu aula mucha gente lo usa en diciembre en parte en diciembre que trae una suerte para recibir el nuevo año sí eso es una tradición bueno entremos entonces ya que nos hemos relajado un poquito en la carta astral aquí de alejandro ahora ok vamos con alejandro su carta astral dice que alejandro sumbo es un hombre que tiene una carrera por delante que lo va a ayudar muchísimo no sólo en medios de comunicación sino además a conocer otras personas tu sociabilidad es una de tus herramientas fabulosas porque tú tienes una cantidad de planetas en el sector social y te va a ayudar bien sea para comunicar bien sea para trasladarte a otras tierras y hasta para trabajar en cine a ti te gustaría actuar me encantaría bueno entonces a fin que es en eso que su carta astral dice que usted lo puede lograr vamos con cristian aquí tengo la carta de cristian que dice que es un hombre que tiene una estructura mental muy poderosa te viene o de un padre o de una madre de una abuela muy importante en tu vida esa estructura de valores poderosa no sólo es tu herramienta para el trabajo en un negocio independiente florentino tiene un tema con su prosperidad que él tiene que superar y va a ser independiente y va a tener su propia empresa tú has soñado con eso sí realmente sí sí he soñado con eso bueno que maravilla una vez superada no sólo tu etapa actual que tienes sino un par de años tú vas a estar en un emprendimiento elige bien tus socios eso es muy importante no te lleves por los amigos sino por la gente que te puede ser útil sí consejo aceptado consejo aceptado la gente que suma muy bien y florentino que es aquí el la chispa de este grupo porque él tiene no sólo una alegría interior muy muy importante sino que además es un hombre que se toma todo un poco con un cierto humor pero también con una cierta profundidad de aprender lecciones llevas un diario lo has llevado alguna vez ha escrito tus experiencias alguna vez claro y siempre mi mamá siempre me ha dicho que uno debe anotar todas las cosas cuando ya va a finalizar el año todas las cosas que y las que ha logrado que ha logrado es importante que lleves un diario y un registro porque yo te veo a ti comunicando tus experiencias a jóvenes como tú y además en una carrera como de motivador tienes que superar un poco un pánico escénico pero pero tienes una carrera de motivador en ti duerme un maestro y un motivador ok bueno vamos entonces porque la cosa no ha terminado aquí póngase de pie yo te hablar de tu nombre alejandro significa protector el protector que lleva la vela y hace que otros se iluminen también y que se iluminen además protegiéndole sus valores sus metas por tanto tienes una tarea a desempeñar muy importante con niños y con niños cercanos a ti alguna de tus hermanos o hermanos tiene hijos no todavía no porque una hermana mayor de 23 años cuando nazca ese sobrino esa sobrina yo creo que a ti te van a llamar para que seas padrino ok pero vamos a ver qué dice con su permiso por supuesto su futuro el péndulo habla de un círculo cercano que es valiosísimo este hombre necesita manager este hombre necesita un círculo cercano que lo proteja manos de trabajador manos que están orientadas no sólo hacia el progreso sino también hacia la relación sentimental este hombre está enamorado o se nos enamora pronto no 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 necesitas necesito secreto yo quiero que esa carrera de protector la maneja conciencia sí ok voy para allá un besito hoy yo estoy aprovechando voy para allá vengo con el hombre de las alturas es un hombre alto cristian es un hombre religioso significa el que porta a cristo por tanto el que lleva la unión es un hombre religioso tú tienes una creencia religiosa tú tienes fe es el devoto de alguien no me tengo mis creencias de que si existe alguien supremo pero realmente de voto de voto no tan así ok pero te pusieron un hombre que tiene que ver con una religiosidad posiblemente mis padres y por lo tanto tiene que ser también por al ser portador de cristo eres portador de la unión ese factor de unión con todas las personas con las cuales te encuentres ok no dividas une muy bien él tiene su mano aquí expectante que viene a decir allá habla de una carrera trazada pero no para propio lucro habla de una carrera trazada y que el beneficio que tú vas a obtener en la vida va a influenciar en los demás en un círculo que irá creciendo poco a poco tú eres la base de la pirámide y sobre ti vendrá gente a la cual tendrás que ayudar bueno siempre dispuesto a ayudar muy bien ahora pases para allá para que venga para acá el hombre del frío él es el hombre del frío ya mejor mejor muy bien florentino quiere decir barra florida pero la no sé si tú lo sabes pero san jose es tu protector no no sabía tú tienes creencia de devoción esa esa abuela que te puso la cosa te hizo de voto solamente lo sé porque ella me lo dijo y yo lo sé y es verdad me ha traído mucha suerte bueno yo te veo viajando al extranjero a mí y visitando un templo donde hay una estatua de san jose y ese día va a ser un día muy importante para ti así que cuando estés en el extranjero busquen los templos la imagen de san jose que además es su protector por el hecho de llamarse florentina además florencia es una ciudad maravillosa de culturas ok vamos para allá relajado el hombre tiene frío y tiene y tiene nervio ok relajado el péndulo forma un triángulo no sé si tú lo estás viendo es un triángulo que tiene tres puntas son dos carreras y una vocación este es un hombre que va a desarrollar además de lo que está haciendo en los medios una carrera alternativa y una vocación y una vocación que va a ser del todo solidaria está dispuesto claro claro que sí estos niños ahora estoy de pie conmigo porque yo me los voy a traer para acá para que ustedes lo disfruten estos niños están cumpliendo un sueño y una carrera además de cumplir un sueño de una carrera son ejemplo de conquista de sueños tú crees que tú puedes conquistar sus sueños convencido con fuerza así es convencido ok él va a conquistar sus sueños tú tienes sueños de conquistar florentino claro que sí todo lo que uno se hace cumple muy bien y la palabra de cristian acerca de conquistar los sueños es claro todos tenemos sueños de conquistar y metas por cumplir realmente y tú tienes metas personales verdad claramente porque yo te siento que el amor es una que el amor es una meta que él va a conquistar así que tienen sus redes sociales esto ha sido solamente una brevoca porque traeremos más participantes del mister venezuela ellos son ejemplo de la juventud que cree que se puede conquistar los sueños y yo decreto que los astros les les